Tu dulce voz en mi ser Hoy es sábado 19 de abril, el tema para hoy es Capacitadas por el Espíritu Santo En Hechos 4.33 dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús Faltan 19 días para el Congreso Diamante, te esperamos